muy buenas amigos estamos de regreso en el canal y como prometí en el vídeo anterior del launch box que se me fue la olla explicando y mostrando más o menos el alcance de esta aplicación pues vamos a seguir con lo que realmente iba que era la solución de kingdom hearts 1.5 remix en rpcs 3 para que puedan jugarlo y acabar sin ningún problema lo primero es amigos que van a tener en discos en el disco de rpcs 3 el enlace de descarga del juego lo segundo es que cuando está en el juego y lo descomprima que lo tengan como está acá ahora mismo van a ir a la carpeta que se llama pc 3 game luego a usr dir y aquí van a ir a una que se llama que hace uno movies ahí van a tener pues por decirlo así todos formatos de vídeo en los diferentes idiomas van a irse al que dice s&p y luego ahí van a encontrar tres archivos hay uno que se llama o o pn punto pam ese es el que van a modificar es el que pesa 290 megabytes 283 megabytes para ser más está entonces lo que van a hacer es amigos para solventar el problema de cuando termina la primera cinemática y juego crashear en el emulador es omitir esa cinemática ya que no aporta prácticamente nada entonces lo que van a hacer es hacer clic derecho sobre el archivo y le van a dar donde diga cambiar nombre o renombrar pueden hacerlo también haciendo a dos clic pausados y le van a poner el nombre que quieran le pueden poner no sé lo que sea lo que sea le pueden poner lo que sea siempre y cuando de que tenga el punto pam es la extensión del archivo y listo ahora nos vamos a ir a nuestro emulador con eso es más que suficiente para que el juego no le dé problemas y no crashe por lo menos en la cinemática del principio que es el único punto donde juego crashear yo lo estoy jugando y me está yendo de maravilla entonces voy a ir al emulador y en el emulador voy a mostrar la configuración que tengo para este kingdom hearts 1.5 remix bien estando acá en el emulador acá lo tengo el 1.5 y el 2.5 que también voy a subir vídeos de configuración de él y de éste también voy a subir todo lo que pueda mostrar entonces clic derecho sobre el juego el juego el juego cuando lo descarguen se van a dar a file boot game van a ir donde tienen el juego en este caso yo lo voy a buscar por acá porque lo tengo dentro de la aplicación de la flashbox migre todo para allá entonces acá van a buscar ese juego descargado y comprimido ya y van a ir a la carpeta pc 3 game la van a seleccionar le van a seleccionar carpeta para que estaca el juego ya acá en esta vista entonces le van a dar clic derecho sobre el juego configurar y van a poner en el cpu esta configuración que está ahí en el gpu esta configuración y importantísimo en system deben poner la consola en español para que busque el archivo que ustedes modificaron que buscan por el lado del español listo eso le dan a 6 y ahora si van a buquear el juego a iniciarlo con doble clic o clic derecho sobre el buch bien aquí está entonces km2hardt en unazo y ha reducido laая y los arpañales de mix es el que vamos a elegir y vamos a iniciar lo mismo ahí se cierra porque hay dos juegos dentro del hd 1.5 remix hay dos y no heart está el remix españa de mix y está el otro que es con cartas también voy a subir otra prueba con él configurando y todo que éste también puede pasar un tema el que tenía temas que era este y esta es la solución que yo doy para que puedan jugarlo ningún problema escalado a 4k eso creo que lo mostré pero igual voy a la configuración y en cp en gpu lo tengo acá me lo hay escalado a 4k bici y esta configuración entonces vamos a poner esto en pantalla completa miren qué lindo se ve se ve hermoso puedo cargar una mi partida directamente puedo hacer una partida nueva normal automático que vibra el control obviamente se va a saltar la cinemática como lo vieron ahí va a entrar directamente al juego ya esto es cuando termina la cinemática que ustedes saben que entra con la canción y demás y llegamos a este punto y ya ahí comienza el cuerpo entonces lo que están haciendo básicamente con renombrar este archivo que yo le mostré es omitir este vídeo sea que el emulador no lo vea y como lo ven el juego se mueve perfectamente bien este que es originalmente el juego se ve súper bello y hermoso tú queremos ok entonces ya acá ustedes saben que lo que ha jugado que no mejor tengo que elegir un tipo de arma utilizar y me va a poner elegir otra arma para como para la defensa y demás vamos a hacer vamos a hacer un poco de gameplay del principio estoy haciendo esto del principio para que vea que funciona pero bien pude elegir mi archivo c y hacerlo como activos sin ningún problema que de hecho lo voy a cargar ahora cuando hacemos un poco de emplea acá entonces quiero esto como defensa posiblemente vean cortesitos con la carga o la combinación de los que ya que lo estoy corriendo por primera vez después de la migración a la un box a la un chico y Pienso subir todas las Kingdom Hearts configuradas, incluida la de PlayStation 2, la de PCSX2, que a la de PCSX2 yo creo que se le puede poner un patch para que vayan a 60% de PCSX2, ok, que más, barra ver indica tu vitalidad, si quedas sin vitalidad, puntos de vitalidad, pasarás a la pantalla de continuación, que más, normalmente apuntarás de forma automática a rivales, D-Z, presionando el R1, ok, vamos a ver, la banda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se ve estupendo? ¡Muy muy estupendo! ¡Suscríbete! 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 a tener el discord en la descripción del vídeo, van a tener el enlace del segundo canal para que se suscriban y el juego obviamente el enlace va a estar en discord ya que no pienso compartir enlaces directos por acá por los vídeos en youtube por obvias razones verdad sonidos y 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 ok vamos acá primero este es el número uno ya no puedo hablar con ella, vamos con el otro este es el diferente, aquí estamos formando nuestro perfil obviamente de nuestro carácter va a tener personaje, que crece en la vida de lo que nadie ha visto, ahora me ponen las tres opciones ustedes saben que esta es la misma versión que está en playstation 2 que es el final remix que está en playstation 2, es la misma lo único que aquí es que la tienen remasterizada con gráficos super 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 guay pero la historia es la misma, los amantes de king of hearts se volverán locos jugando este king of hearts y el 2.5 aquí en rpc, que se ve como lo pueden ver tremendamente y en español obviamente más enemigos vuela ganaste fuerza de experiencia ya perfecto con este círculo ya vamos a poder grabar y obviamente obviamente cargar nuestras partidas y obviamente que yo voy muchísimo más lejos esto lo hice para que ustedes vean que el juego es un problema y todo demás y el tema de que nos saltamos a la cinemática de este principio reemplazando este pequeño documento que estaba en la carpeta de video del juego vamos a ver guardar solamente me permite guardar desde aquí obviamente que no voy a guardar para en mi grabación y no en la que está debajo pero debería dejarme cargar guardar sin limitar seguramente solamente desde desde la pantalla principal que pueda ser y no no guardar otra vez bueno no importa está bien no importa de todas formas ustedes lo que quería que viera que el juego funciona perfectamente bien pero es súper bonito y no tiene que ser obligatoriamente con mi progreso y ya no ya 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 vamos allá vamos me puse ante la cinemática obviamente aquí pero en pc pcs x2 no se puede hacer solamente se puede hacer aquí en la versión hd remaster solamente aquí podemos hacer esto pues amigos yo voy a dejarlo hasta acá el vídeo quizás en un futuro aunque ya con esta prueba queda más eficiente probado y demás de que el juego funciona perfectamente será hasta un próximo vídeo hasta luego